El evento del encuentro regional es parte del grupo recreativo de la UNED y consiste en reunir diferentes grupos de la región para convivir y pasar un momento en la MEN. La planificación, como en diferentes eventos, siempre consiste en mucho compromiso y esfuerzo de cada miembro del grupo organizador. Tuvimos que buscar alguna localidad, los premios, la planificación de los juegos. La experiencia de los grupos recreativos ha sido muy enriquecedora tanto en lo personal como en lo académico. Personalmente he conocido muchas personas de diferentes lugares, he hecho muchos amigos y por ser una universidad estatal a distancia, la modalidad de distancia hace que uno no conozca a mucha gente, no tenga mucha vida social y gracias a los grupos he tenido esa oportunidad. Igualmente he conocido personas acorde a mi carrera que me ayudan también con lo que son tareas, a estudiar, se hacen grupos de estudio. Realmente tenemos un cuatrimestre, este cuatrimestre del Sede de Urtina, nos llamamos Ecoestación y pues tenemos un año de estar intentando abrir el grupo. Ha costado mucho respecto a la participación de los estudiantes, ya por eso tenemos un grupo consolidado. Lo que hemos variado mucho es el proyecto como tal, pero igual hemos tenido una buena coordinación, Cassandra nos ha ayudado mucho, el CEU ha estado muy dispuesto a colaborarnos y ese tipo de experiencias pues nos ayuda a integrarnos a la familia del Grupo Recreativo ZUNED. Siempre ha sido muy proactiva, he conocido mucha gente, me ha encantado involucrarme con las ayudas del voluntariado. Para mí ha sido excelente, primero que todo porque le da la oportunidad de poder conocer otros estudiantes de diversos lugares del país. Actividades como las que estamos compartiendo hoy, que es la Regional Estudiantil de Monteverde y como otras, verdad, como lo que es los campamentos. La experiencia ha sido muy interesante porque uno conoce diferentes lugares y diferentes personas, diferentes agrupaciones y es muy bonito, bueno, a mí me gusta mucho. Ya tengo dos años de pertenecer al Grupo Recreativo Kepoa. Soy estudiante académico de la gestión turística sostenible y nuestro proyecto va muy en torno a turismo rural en la zona de Rotina para atraer un poco de actividad comercial como tal, entonces de momento ha sido muy enriquecedora. Lo que yo he aprendido en la parte académica lo he intentado implementar o aportar al grupo y los chicos tanto de administración y demás nos han ayudado mucho, es interdisciplinario. En el ámbito académico me ha fortalecido conociendo personas de la misma carrera que me ayudan a avanzar en los cursos. Yo soy madre de tres hijos, entonces me cuesta un poco, verdad, un poco más que los demás el asunto de estudiar, entonces las compañeras me ayudan mucho haciendo grupos de estudio y que me involucran. El grupo realiza diversas actividades, trabajamos en dos viveros y lo que realizamos más que todo es como elaboración de sustrato, hacemos reforestaciones y bueno, a mí me ha ayudado un montón porque cuando yo ingresé al grupo no tenía conocimiento de ningún, o sea, de identificar arbolitos, ahora sí puedo decir que puedo diferenciar algunos, identificarlos. Pues ha sido muy favorable porque cambia en el ámbito de estudiar a distancia, cambia mucho, mucho al momento de pertenecer a una agrupación porque uno va a diferentes lugares y conoce diferentes personas, interactúa bastante. Uno se siente parte de la agrupación, se siente en una comunidad, no en soledad, verdad, a veces pensamos que estudiar en la UNED es solito, en la casa y aislado, en cambio en este grupo he sentido esa familia que lo acoge a uno. La actividad de hoy me parece muy bien organizada, me gusta mucho como la están llevando a cabo, a veces he asistido a agrupaciones donde no se organizan muy bien del todo, pero esta me parece que la han hecho muy bien. De momento a momento me parece muy interesante que tengan algo tan amplio, el hecho de poder invitar CEUs de otras zonas, tener refrigerios y demás, nosotros hicimos este año nuestro primer festival recreativo, fue muy modesto, muy sencillo y la idea es agarrar ideas de este grupo recreativo en Monteverde para implementar las Ojalá en la zona de Ordina. La organización ha sido excelente y no, de parte del grupo TICORACHEA agradecerle a los chicos de Monteverde por la invitación. Perfecto, lindísimo, venir a conocer un lugar nuevo y encontrarme con más estudiantes de la UNED, verdad, eso ha sido maravilloso y el lugar está fantástico. Nosotros somos de los grupos un poco más viejos de este programa, verdad, entonces vimos un momento oportuno para poder tomar esta oportunidad. Cualquier evento es idea de mucha planificación, mucho esfuerzo y mucho compromiso, pero nos vimos muy motivados porque vemos que tenemos buen potencial para presentarnos a diferentes grupos de la región y por qué no nacional.